Lente Regional, noticias y opinión. Vamos a restringir la movilidad de motos y carros. La idea es plantear una muestra de respeto por el medio ambiente a través del impulso de medios de transporte amigables con el medio ambiente. En tal sentido, vamos a adelantar una serie de actividades para que propios y extraños se vinculen, ya sean empresas o estudiantes. ¿El equipo de gobierno ese día en qué se va a movilizar y qué tipo de actividades van a encabezar? Bueno, nosotros vamos a movilizarnos en bicicleta. El alcalde va a hacer una siembra simbólica muy temprano de unos árboles en la glorieta del seminario. Posteriormente vamos a dar unas palabras en el consejo municipal y nos trasladaremos a hacer una ciclorruta por diferentes partes de la ciudad. ¿El motivo de este día sin carro y sin motos y qué tal cuál es? Bueno, nosotros celebramos este día el Día Internacional del Medio Ambiente. La idea es que impulsemos alternativas de transporte amigables con el mismo y que generemos una conciencia ambiental para proteger y conservar nuestros recursos naturales. Muchas gracias alcalde encargado de la ciudad de Florencia. A los habitantes de la ciudad se invita para que utilicen ese día el transporte público y también medios alternativos como la bicicleta. La Policía Nacional estará adelantando los controles y quien se ha sorprendido infringiendo la medida, el vehículo será inmovilizado. Con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Juan Pablo Sánchez para Lente Regional Noticias y Opinión.